Hay otro problema que también impacta al mundo entero, frenando el desarrollo y ocasionando importantes pérdidas económicas. Las mujeres no tienen las mismas oportunidades laborales que los hombres y Uruguay no escapa a este flagelo. El PBI podría ser hasta un 13% mayor si las mujeres participaran en el mercado laboral igual que los hombres. Es decir, Uruguay produciría hasta 2.100 dólares más por persona para hombres y mujeres por igual. Pero hoy la realidad es muy diferente. Solo la mitad de las mujeres uruguayas participan en el mercado laboral y ganan un 31% menos que los hombres por el mismo trabajo. Las madres están en mayor desventaja. Diez años después de haber tenido su primer hijo, ganan un 42% menos que sus pares sin hijos. Hay pocas mujeres en carreras de ciencia y tecnología. Entre los estudiantes de ingeniería, solo 23% son mujeres. Las mujeres solo ocupan el 11% de los cargos directivos. Y apenas son dueñas del 12% de las empresas. Hay que cerrar estas brechas para seguir avanzando. Promover la igualdad de género es una manera inteligente de impulsar la economía. Mujeres Uruguay. Banco Mundial. Muy bien, acabamos de ver el spot del Baco Mundial, donde forma parte de Mujeres Uruguay. Ahí se combinan los datos de la realidad con testimonios de varias mujeres uruguayas y donde hay una realidad en común, que es la desigualdad y el enfrentarse a una realidad laboral. Hoy vamos a conocer dos historias. Ella es Lorena Luján, le damos la bienvenida a la enfermera, y a Claudia Barreto, trabajadora de la construcción. Muchísimas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Antes que nada, puntapié inicial, saludos, porque sabemos que hay mucha gente que las está viendo. Sí, la tribuna del otro lado. La tribuna. Que estaban muy pendientes, ¿no? Sí, 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 mandando mensajes y ya veníamos al aire o no. Sí, yo en especial saludar a mis chicas y a mis nietas, que son unas guerreras, y bueno, a todas las mujeres en general, porque todas somos trabajadoras. Algunas desde nuestro hogar que no es remunerado y muchas que salimos a laborar por la remuneración. ¿Qué les pasa cuando ven este informe del Banco Mundial, donde visibiliza las diferencias que hay, algunas más marcadas que otras en distintas áreas? ¿Qué pasa en el área de ustedes en la vida cotidiana? ¿Hay mucha diferencia? Bueno, yo me sumo primero al saludo y saludar, obviamente, primero a mis compañeras, que si bien hoy tenemos paro y la mayoría está mirando desde su casa, pero a todas las compañeras de la salud, que somos muchas, el 70% de mujeres que trabajan en ACE, hay aproximadamente el 70%, especialmente a las compañeras del Centro de Salud del Cerro, que es donde trabajo yo. Y bueno, un día de conmemoración sin duda y de reflexión, porque bien tú decías, tenemos compañeras que quizás están en esos porcentajes que pasaban en el tape, donde quizás no llegan a un lugar bien remunerado, porque el acceso no es el correspondiente para poder formarse antes de llegar a ese lugar. Entonces, bueno, un saludo muy grande para ellas en este día, y sin duda que, como decíamos al principio, un día de reflexión para nosotros y para nosotras principalmente. Claudia, ¿en tu caso? Sí, en mi caso también, principalmente en la industria de la construcción, saludar a nuestro gremio, que fue el que nos abrió la puerta, que es el que se puso al hombro. Yo ingresé a la industria en 2008, cuando dentro de una de las primeras, yo soy de Paysandú, dentro de las pocas trabajadoras que ingresamos a la industria, allí nuestro gremio daba el puntapié inicial, buscando la igualdad, ¿verdad? La igualdad y la equidad. Hoy por hoy, habemos unas 500, 600 trabajadoras a nivel nacional, que si vos lo comparás con los 45.000 o más trabajadores que hay en la industria, no somos nada, somos apenas un puntito. Y también se viene trabajando, ¿verdad?, en la inclusión de cada día que pueda haber más trabajadoras. Sabemos que es una industria bastante compleja, y bueno, nuestro gremio, como ya les había dicho, está haciendo todo lo posible para que dentro de nuestros convenios colectivos tenemos un punto donde está la inserción de la trabajadora mujer. Pero cuesta la hora de uno presentarse, de armar un currículum, y ir a golpear a la puerta de la obra, que a veces siquiera las empresas, cuando llevas los currículums a las empresas, no te lo quieran recibir. ¿Y eso por qué? ¿Porque piensan que vas a hacer el trabajo peor? Y no sé, porque en realidad, no sé, eso habría que preguntarle al sector empresarial, ¿verdad? Cuando logramos entrar, que es un trabajo que cuesta, si a un compañero varón le cuesta ingresar a la obra muchas veces, a la mujer le cuesta el doble. Claro. ¿Cómo fue esa primera experiencia tuya? ¿Qué recuerdo tenés? Mi primera experiencia en la construcción fue cuando en un gobierno anterior, por medio de los planes sociales que daba, ingresé a través de Fugban, y ahí como que se despertó mi iniciativa de trabajar en la construcción, ¿verdad? Allí me acerqué al gremio, y había convenios del gremio con la intendencia en ese momento, en Paisandú, y así fue que ingresé a la industria. Y de a poco fui conociendo y fui amando esta industria, que hoy por hoy no me cambio. Por más que pase un año o dos años como pasé en la última etapa, que estuve sin trabajo, y no porque me quedara quieta, sino que me recorría, agarraba zonas de Montevideo y me recorría, ahora estoy viviendo acá, y la verdad que es frustrante cuando vos llegás a la puerta de la obra y te dicen, sí señora, ¿qué deseas? Soy una compañera de trabajo, una laburante que estoy buscando trabajo, y muchas veces uno siente la violencia que hay del otro lado, porque no solo la violencia es la física cuando te golpean, que ese es el último paso, ¿verdad? Sino cuando te hacen esto, que te ningunean, que no te quieran agarrar el currículum. O te hacen sentir que no estás calificada para ese lado. Claro. O sea que los dos años que estuviste sin trabajo fue por ser mujer. Sí, porque me moví y bueno, me capacito también, he hecho muchos cursos de carpintería, de soldadora, ahora estoy haciendo yeso. Y dentro del ámbito laboral, ¿tú sentís que hay, sentís alguna especie de discriminación en cuanto, bueno, este trabajo no tenés la suficiente fuerza o habilidad para hacerlo, te ponemos a hacer este otro o no? En realidad, cuando ingresás a la obra, los compañeros te tratan de igual a igual. Hay veces que, claro, que todavía a algunos compañeros les cuesta descontracturarse y está eso. No dejá esto que yo lo hago. Claro. Y no. Y tenés que demostrarle a los compañeros que vos trabajás igual que ellos. Que podés hacer la misma tarea que ellos, ¿verdad? Lorena, en tu caso, ¿cómo comenzaste? ¿Siempre quisiste estudiar enfermería? ¿Cómo fue? Bueno, al principio, siempre me gustó la parte de la salud. Y sí, quizás al principio buscaba como una carrera. En aquellos tiempos era difícil porque, bueno, llegar a la universidad no era fácil. Comencé por enfermería. Soy auxiliar de enfermería. Y sí, sin duda que, este, al principio, bueno, fue como un tema de, bueno, voy por este lado que quizás voy a tener una apertura más grande en el ámbito laboral. Pero después, cuando empecé a estudiar, me gustó. Amo mi profesión. Dignifico mi profesión. Porque, sin duda que todas las enfermeras estamos orgullosas de la profesión que tenemos. Y después que, bueno, que empecé a entrar hace 16 años, va a ser 17 ahora, entré a una policlínica muy chiquita, Santa Catalina. Amé mi profesión. Amo la enfermería. Amo el centro de salud. Y también los lugares que uno nos damos, ¿no? Cómo llegamos ahí y cómo es la apertura de la población también. Yo creo que el usuario también tiene mucho que ver cuando nosotros llegamos al centro de salud. Y una cuestión de la que hablaba la compañera recién, cómo es la apertura cuando llegas a tu lugar de trabajo, ¿no? Porque más allá de que nosotros tenemos el 70%, como decíamos, aproximadamente, de mujeres trabajando en la salud, a veces también es bravo llegar al lugar de trabajo. Y que a veces los directores que me pasó en aquel tiempo, en el año 2003, 2004, cuando entraba, eran directores y la forma no era la mejor tampoco, ¿no? De recibimiento, de a dónde nos iba a tocar el lugar. Entonces, más allá de que seamos muchas trabajadoras de la salud, mujeres, también existe esa inequidad, ¿no? Y a veces también decimos mucho el tema de la sororidad. Somos tantas, nos defendemos entre todas y creo que eso es lo puntual. Es que tenemos que salir todas juntas a reclamar a veces cosas y salimos realmente. Y además por tu trabajo, en un contexto muchas veces vulnerable, cómo es eso de ver, de estar en contacto con mujeres, me imagino, mamás, ¿no? Y a veces también nos tenemos que ayudar mucho, ¿no? Porque tenemos también una vida de que, por el tema de nosotros nuestro salario no es bueno, si bien nosotros somos parte de la primera línea en esta pandemia, se dejó ver de que el salario, no se reflejó nuestro salario, principalmente, y a veces muchas de las compañeras hacemos 12 horas o tenemos más de un trabajo por eso mismo también, ¿no? Y dejamos nuestra familia, dejamos muchas cosas, que eso a veces nosotros decimos que es muy lamentable, porque, por ejemplo, ayer, voy a contar una cosa que me pasó, estaba hablando con una amiga y su hija le dice, bueno, ¿a qué hora venís mañana? Y no, mañana yo hago 12 horas. ¿Y quién me peina para empezar? Porque hoy empezaba el liceo la hija. Entonces, muchas veces tenemos que dejar nuestras cosas personales, tenemos que dejar, bueno, lo diario, porque tenemos más de un trabajo, porque hay esa inequidad dentro de la salud, y como decíamos, sin duda que en pandemia fuimos la primera línea y no se reflejó nuestro salario, ¿no? Y hablando justamente del tema salarial, ¿hay diferencias, y les pregunto a las dos, con respecto al hombre haciendo la misma tarea? Nosotros dentro de enfermería, si bien cobramos lo mismo, lo que decía al principio, ¿no? ¿Cuánta apertura hay dentro de la parte científica, por ejemplo, del estudio, para poder llegar a, bueno, puestos donde se cobra más? Y sí, hay más hombres que mujeres en puesto que... A nivel de cuando se va creciendo es más difícil. Exacto. Entonces, bueno, como que a veces dejas cosas por atrás y tenés que terminar haciendo quizás auxiliar de enfermería y no seguís estudiando porque tenés otras prioridades que son personales, que son laborales, y tenés que dejarlas porque también el día a día, ¿no? Somos las que nos ocupamos de todo, en la familia, en muchos lugares. Entonces, también yo soy militante sindical también y ese lugar no lo dejo porque me parece que es el lugar que tenemos que estar todas también para reivindicar nuestro lugar, para reivindicar ciertas cosas que el espacio no lo podemos dejar. Claudia, ¿en tu caso es igual trabajo, igual remuneración? En mi caso, sí. En mi caso, igual trabajo, igual remuneración. En eso no tenemos diferencias. Sí, como te decía anteriormente, nos cuesta el ingreso, ¿verdad? Nos cuesta llegar a la obra y que te tengan en consideración por tu capacidad. Y al igual que decía Lorena, sí, también dejo... Mis chicas ahora ya la más chica tiene 21, ¿verdad? Pero en su momento las tuve que dejar, tuve que dejar de lado muchas cosas por el trabajo, ¿verdad? Porque también no se tiene en consideración que uno, a la vez de ser trabajadora, es madre y es la que organiza, que ya es una hegemonía que tenemos incluida, de que tenemos que estar el primer día de clases, el médico y todas esas cosas, ¿no? Y que como uno, como mujer, muchas veces ve esas cosas y las asume como que fueran ya naturalizadas. Y también a veces está nosotros dejar el espacio para que el padre haga esas tareas. Y sabemos que a los hombres les cuesta y que muchas veces cuando a ellos les toca estar en casa sin trabajo, la depresión que ellos sufren y no la sacan a la luz. Entonces, es difícil y es complejo. También soy una militante sindical y hoy por hoy tengo organización a nivel nacional del Departamento de San José. Y también tengo mucha actividad ya con las horas de trabajo, estudio y también la tarea sindical, que prácticamente en toda la semana no estoy en casa, como que soy de una visita en mi casa. Pero sí, mi familia me acompaña muchísimo, tanto mi compañero y mi hija, que es la más chica, la que me va quedando. Y somos un equipo que nos complementamos entre todos. Tal cual. Lorena, Claudia, muchísimas gracias por el testimonio. Y algunas palabras para cerrarse. Sí, me gustaría hacer referencia justo 8 de marzo. Como habrán visto, tuvimos hoy la noticia porque anoche fue asesinada una compañera, una compañera conserje de Canelones. La solidaridad para la familia. Nos queremos todas vivas. Y creo que esto es un compromiso de Estado que tienen que visualizarlo. Y bueno, el saludo, como decíamos, apretado a la familia. Y a todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud, porque nos pega mucho cada vez que sucede esto. Así que, bueno, quería comentarlo. Por supuesto. Sí, un final. A todas las mujeres que nos cuidemos entre todas, porque más allá de que a veces se dice, o la sociedad en su conjunto, a veces nos dicen, sabemos de alguien que es golpeado, que viene de una situación de violencia intrafamiliar, y a veces no nos queremos meter, pero debemos de meternos. Porque tal vez con nosotros golpear la casa de esa persona que sentimos que la están maltratando, le salvamos la vida. Y nos llegamos a esto, como decía Lorena, que es una situación final, una situación que capaz que muchas mujeres a veces la sufrimos a la violencia, y a veces no la queremos visibilizar, por la hegemonía de la sociedad en la cual vivimos. Y bueno, con respecto a la industria de la construcción a la cual pertenezco, que las mujeres se animen a entrar a la industria, que es una industria muy linda, donde el respeto, por más allá de que muchas veces a los compañeros varones se los tilde de que son muy piroperos y mucho de esas cosas, cuando uno está dentro de la obra, te respetan de igual a igual. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa, ya venimos con más desayunos. Gracias.